Hola a todos, mi nombre es Emiliano Courtois y les doy la bienvenida al canal de Vivero Bernardo. Hoy vamos a hablar de los cuidados que necesitamos darle a las plantas en invierno. En invierno tenemos que tener varias consideraciones generales distintas a las del resto del año con las plantas. La primera y principal es la iluminación y es muy muy importante ya que en los meses de invierno la radiación solar baja considerablemente además del fotoperiodo que se achica muchísimo. Son muchas horas menos de sol que tenemos durante el día y eso afecta directamente a las plantas ya que de eso depende sobre todo la nutrición. Bien, si cultivamos en invernaderos como este cerrado o en orquidearios lo más probable es que estén cubiertos con medias sombras o algún sarán que permita que la luz en verano no sea tan tan alta y es el momento de retirarnos. Así que la primera consideración especial sería retirar las medias sombras que tenemos en el invernadero. Además la iluminación lo que nos va a ayudar en invierno al aumentarla es a subir durante las horas del día la temperatura ambiente. Cuanto más iluminación tengamos más temperatura ambiente vamos a tener. Además una mayor temperatura nos va a ayudar con la segunda consideración que tenemos que tener en cuenta que es el riego, el agua de riego. Lo que va a hacer la mayor temperatura y la mayor luminosidad es que el agua por los procesos fotosintéticos y el metabolismo más elevado que le genera la alta luminosidad se tomen mejor el agua. Y además la alta temperatura va a hacer que ese agua también desaparezca por evaporación. El riego conviene hacerlo siempre en las horas de la mañana bien temprano para que tengamos varias horas de luz del día, para que las plantas se lleguen a absorber ese agua y además todo el agua que quede acumulada sobre las hojas y sobre las flores se llegue a secar con esa alta temperatura que habíamos dicho recién que lo grabamos con la mayor iluminación. Estos, los invernaderos y los orquidarios son un sistema, así que todo funciona, digamos, una cosa funciona atada a la otra. Otra consideración a tener en cuenta, además de la luz y el riego, como decíamos recién, es las temperaturas mínimas que tenemos de acuerdo a los géneros y especies que nosotros cultivemos. Eso parece un dato menor, pero es muy importante. Cuando empiezan a llegar los meses de más frío, separar por sectores el invernadero o el orquidario, y si no tenemos invernadero o orquidario, entrar a nuestras casas las plantas que sufren más el frío. Por ejemplo, las orquídeas falenopsis no toleran mínimas de 12 grados como tolerancia mínima, mínima, digamos. Ellas funcionan bien por encima de los 20, pero tolerarían bien entre 12 y 15 grados. Si sabemos que no podemos darle esa temperatura en el orquidiario o en un vivero como este, lo que tenemos que hacer en invierno es entrarlas adentro de nuestras casas. El resto de las orquídeas, atado un poco recién a lo que hablábamos del riego, que si las dejamos afuera, en un lugar como este que por ejemplo hacen 5 grados, yo estoy en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es muy muy fría, ahí se escuchan los pájaros, estoy en el medio del campo, acá las mañanas son muy muy frías, entonces con más razón tengo que disminuir el riego, y el riego acá casi tendría que bajar a cero, digamos. Por lo menos el mes más frío yo acá casi no riego, porque si mojo las plantas, además lo que hace el agua es conducir muy bien la temperatura, que es lo que no queremos, y el musgo o el sustrato que usemos para cultivar no me va a servir más de aislante térmico. Entonces al regar también lo que hacemos es bajarles la temperatura. Entonces, por ejemplo, las plantas como Zinvidium, Catleias y algunos de Endrobium toleran el frío, quedan acá en el invernadero. Bueno, la Phalaenopsis y algunas otras plantas como las bandas o géneros que son más cálidos, digamos, o algunas Bromelias como las Brieseas, por ejemplo, también, que toleran menos el frío, se van adentro. Otra consideración también a tener en cuenta con respecto a los géneros que algunos toleran frío u otros calor, algunos géneros no toleran para nada el riego, el riego se suspende totalmente. Como por ejemplo a los de Endrobium tipo Nobile, o algunos Catacetum, también, no toleran para nada el agua porque ellos descansan, tienen un periodo de reposo muy muy marcado. Así que los dos o tres meses de más frío directamente, esas plantas habría que acondicionarlas en un lugar especial para que sin querer, regando otras cosas, no se mojen, porque eso generaría que se pudran rápidamente. O en el caso de los de Endrobium, por ejemplo, si bien las plantas no se llegan a morir del todo, después no florecen. Así que esa es otra consideración muy importante a tener en cuenta. Y por último, para cerrar, vamos a hablar un poquito de las enfermedades, de la salud de las plantas, que para eso es todo el compilado, digamos, de lo que hablamos recién, para preservar la salud de las plantas. Importantísimo en los meses de invierno que esté muy controlado el tema hongos y bacterias, que se vuelve crítico en los meses fríos. Los hongos los podemos controlar durante los tres meses más críticos de invierno con algún fungicida sistémico. Yo les recomiendo que lo apliquen de forma preventiva. Y las bacterias, con el control este que yo les decía de la baja acumulación de agua. Aplicando un fungicida y teniendo en cuenta que hay que regar poco y que hay que dejar secar entre riegos, y hay que regar también temprano para que no quede el agua acumulada sobre las hojas, se evitan este tipo de problemas que matan muchísimas plantas en los meses más fríos. Un último consejo que les quería dar. Si el espacio de cultivo es demasiado grande como este y no tienen para calefaccionarlo en su totalidad, lo que pueden hacer es, como tengo yo atrás mío, un cerramiento individual de pocos metros cuadrados en donde van a mantener calentitas las plantas que más requerimientos de temperatura tienen. Ahora yo les voy a mostrar, ¿sí? ¿Vienen conmigo? Bueno, este es el sector que les hablaba, que es un cerramiento adentro del cerramiento, digamos, adentro del invernadero, en donde tengo las orquídeas que necesitan más temperatura. ¿Sí? En espacios donde son demasiado grandes para calefaccionar, esta es una muy muy buena solución. Este espacio, por ejemplo, tiene un aire acondicionado que está prendido cuando hace mucho, mucho frío, en calor, y eso genera un ambiente bastante seco y bastante hostil para las orquídeas. Entonces lo que nosotros hacemos es solucionarlo con humificadores como este. Este es un humificador ultrasonico, por eso, si se fijan, el vapor de agua va para abajo porque es vapor frío, lo que nos sube muchísimo la humedad de ambiente. Fíjense que acá adentro ahora es en 25 grados, pero igualmente tenemos 71% de humedad, que es bastante difícil de obtener, digamos, con esta temperatura. Por eso es que las Phalaenopsis, ¿sí? Como esas, acá hay, por ejemplo, un Dendrobium antenatum, y especies que son susceptibles, como también estas orquídeas minis de acá, que si ustedes, no sé si se alcanza a ver, ahora voy a hacer zoom, pero ya fíjense que están todas con las varas florales. Esas son orquídeas que en climas secos en realidad no crecen, pero estando acá cerca del humificador no van a tener problema. Así que, bueno, esta es una buena solución para tener bien calefaccionado y con la humedad ambiente alta en espacios que son demasiado grandes. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les sea útil. De ser así, suscríbanse al canal, donde todas las semanas van a encontrar nuevos videos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Abajo en la descripción van a tener todos los datos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!